Sí, con Nery Leyes. Nery, un partido terrible de ida y vuelta. Sí, un partido muy duro, creo que muy intenso. Gracias a Dios se nos dio los tres puntos, que era lo que necesitábamos. Se puso complicado sobre el final. Banfield decidió defender con tres. Bueno, un error del arquero les termina dando el partido. Sí, sí, creo que fue un partido parejo. Creo que tuvimos la chance nosotros, ellos también. Por suerte hoy se nos dio. Y bueno, a seguir trabajando para mejorar. ¿Qué significa conseguir tres puntos en la primera división con la camiseta de defensa? Muchísimo, creo que es por ahí un peso de encima para mí el debut con esta camiseta. Creo que gracias a Dios ganamos, creo que es importante eso, así que va a seguir mejorando. La clave estuvo en la mitad de la cancha, tuviste mucho trabajo hoy. Sí, la verdad que tuve muchísimo trabajo junto con mis compañeros. Ellos tienen un gran equipo, muy buenos volantes, así que fue un trabajo duro, pero salió bien. Gracias Nery, felicitaciones. Gracias a vos.